La gloria de Dios, gigante y sagrada Me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz Y miel, sale a jugar, cuanto me viene a ver y me deja ganar En la gloria de Dios tendré, el descanso para mis pies Con su manto mi frío, desaparecerá y descansaré De la gloria de Dios vendrá, bendición y abundante pan Para ti, para mí y a quien quiera venir A la gloria de Dios La gloria de Dios maneja mi vida Con hilos de amor que puso en mi alma Me lleva hasta él La gloria de Dios, gigante y sagrada Me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz Y miel, sale a jugar, cuando me viene a ver y me deja ganar En la gloria de Dios tendré, el descanso para mis pies Con su manto mi frío, desaparecerá y descansaré De la gloria de Dios vendrá, bendición y abundante pan Para ti, para mí y a quien quiera venir A la gloria de Dios vendrá, bendición y abundante pan En la gloria de Dios vendrá, bendición y abundante pan Para ti, para mí y a quien quiera venir Para ti, para mí y a quien quiera venir A la gloria de Dios A la gloria de Dios vendrá, bendición y abundante pan Para ti, para mí y a quien quiera venir A la gloria de Dios vendrá, bendición y abundante pal